¡Suscríbete al canal! Fascinados por la primera entrega de The Matrix, fuimos benévolos con la segunda. Pero The Matrix Revoluciones fue decepcionante, lleno de interminables peleas y ondas expansivas que llegaron a aburrirnos. Por lo que lo único que queríamos era que acabara esta saga. ¿Los mercenarios hermanos Wachowski tenían pensado seguir con esto? ¿No? Destrozada por los fans y nominada a 11 premios Rusty, definitivamente la tonta y demasiado cómica Batman y Robin mandó al diablo la llamada saga Burton Schumacher dentro de la serie fílmica del hombre murciélago. Ubicada entre las peores películas de superhéroes de la historia, su fracaso canceló la anunciada Batman triunfante. Y si le pasó a Batman, el hombre de acero no se quedó atrás. Tras la pobre acogida de Superman 3 entre la crítica, Superman 4, en busca de la paz, fue un fracaso no solo de crítica, sino también de taquilla, poniendo fin a la saga original de Superman. De desastroso guión, en muchos países, la cinta nunca se estrenó, saliendo directo en video. Presentada como una precuela, El Exorcista, el comienzo, es una mediocre y gore película de terror que no se acerca en nada al film original de 1973. Con cambio de directores en medio del rodaje, terminó siendo un festival gore, lleno de sustos básicos y guiños facilistas a lo visto en las anteriores entregas. Acabó con la franquicia satánica. Otra precuela asesina de franquicias es Hannibal, el origen del bal. Recibida negativamente por la crítica y no tan exitosa en la taquilla como las tres películas anteriores de la saga, su defecto fue el de mostrar solo a Hannibal como una máquina vengativa de matar, sin mostrar una lucha entre la oscuridad y la luz. Mató la saga. A principios de los 90, la franquicia de Robocop en el cine tambaleaba y Robocop 3 le dio el puntillazo final. Considerada como un disparate mayúsculo, trató de llevar la saga a un público más amplio, mostrando a un cyborg de lo más ingenuo y fuera de sitio, pero lo único que hizo fue hundir a Orion Pictures y mandarla a la bancarrota. Las dos entregas de La Momia fueron un éxito de taquilla y nos divirtieron mucho. Pero La Momia, la tumba del emperador dragón, es una desordenada suma de anticuados clichés de aventuras generados por computadora que no le hizo nada bien a esta saga. Aunque ya se anuncia una nueva franquicia, pero con otros protagonistas. ¡Suscríbete al canal!